¿Qué andas haciendo, Paquillo? ¿Qué onda? ¿Chambeando? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Pero con la laptop ahí? Sí, pues andas un poquito más... Oye, ¿y el agua ahí? Pues hace sed. No, pues sí, Paco, pero hay que tener cuidado. La laptop, mira, la sábana. Paco, la laptop tiene que ir en una superficie completamente plana para poder trabajar. No. Sabemos perfectamente que muchos de ustedes, mis estimados protones, son usuarios de laptops. Ya sea porque se las regalaron para clases online, porque trabajan desde casa, o simplemente porque prefirieron una laptop para jugar porque les parecía más cómoda por la movilidad y este tipo de cosas que ofrece. Sin embargo, yo también como usuario de laptop les puedo decir que hay varios malos hábitos que podrían estar afectando muy negativamente a tu laptop, así como estás escuchando y probablemente no te estés dando cuenta. Pero antes de que les cuente estos malos hábitos, recuerden, así es, que están disponibles nuestros cursos online para que tú, sí, tú, te puedas volver un experto en el mundo increíble, hermosísimo, mundo de las computadoras, los cuales nosotros podemos resumir más de 15 años de experiencia y los pusimos en este curso para que ustedes vayan a adquirirlos. Recuerden, el link está en la descripción. Vayan ya en este mismo instante. Vámonos ahora sí con el primer mal hábito que tienen muchos de los usuarios de laptops y es simplemente ignorar darle su mantenimiento. Y es que una laptop, como cualquier computadora, o cualquier aparato electrónico con el uso diario, va acumulando tierra, polvo, o algún otro tipo de partículas, ¿ok? Gracias a que las áreas de ventilación meten todo esto, ¿sí? Porque pues tiene ventiladores, ¿ok? Lo que puede causar que la temperatura interna de los componentes se eleve más de lo que nos gustaría y que en el mejor de los casos simplemente disminuyera su rendimiento. Y en el peor de los casos, que cause un daño completamente al hardware o que este se funda. Así que mucho ojo y recuerden darle su mantenimiento. Hay muchísimas guías aquí mismo en YouTube, para que no se quejen. Y si aún no se animan, pues acudan con un profesional. Porque si no se animan a hacerlo ustedes mismos, pues con profesionales pueden un mantenimiento general. No suelen cobrar mucho por este tipo de servicios y va a quedar como nueva su laptop. Escuchen algo en Protongo. Háganlo ya. A ver, a ver, a ver, antes de que continuemos, recuerden que está yo RCDK para que ustedes compren sus licencias a muy bajo costo. Únicamente tienen que pagar mediante PayPal para que sea 100% segura e inmediatamente su compra. Si ya adquirieron su licencia, es muy fácil activarla. Simplemente dan clic derecho en el botón de inicio, luego se van a sistema, luego se van al apartado de número de serie, agregan ahí dentro el nuevo número de serie, le dan a activar y ya quedó inmediatamente. Vámonos ahora con el segundo hábito. Aquí una de las maravillas que nos ofrece una laptop es precisamente su movilidad. Y entendemos que a muchas personas les gusta llevarse su laptop a la cama para ver alguna peliculita, escuchar musiquita o quizás trabajar ahí muy cómodamente. Sin embargo, hay que recordar que muchas de las veces las zonas de ventilación más importantes están precisamente en la parte de abajo de la laptop. Y si nosotros la utilizamos sobre una superficie suave, como podrían ser sábanas, cobijas, podríamos bloquear estas entradas o salidas de aire, lo que una vez más generaría un aumento en la temperatura interna de los componentes, ¿ok? Y como ya lo mencionamos anteriormente, podría generar un daño permanente a nuestro laptop, a nuestro equipo, que se achicharre, que valga. Entonces, tengan muchísimo cuidado con la superficie donde utilizan sus laptops. Mis queridísimos y hermosísimos protones, ¿ok? Les sugerimos que la utilicen en una superficie dura, como podría ser tal vez una mesa o un escritorio. Si no hay de plano, agarren una tablita o caja de tenis, mis protones. Lo importante es que cuiden su laptop y la tengan fresquísima. Y si ponen algo de esto, pues ya tienen incluidas pequeños apoyos o patitas que son de goma que ayudan a que haya distancia necesaria entre la tablita. Pero tienen que ser, obviamente, la superficie totalmente plana donde se coló la cara la laptop para que pueda haber una correcta ventilación. Tome nota, si nosotros la colocamos en una superficie muy suave o irregular como lo pueden ser las cobijas o todo este sistema, pues obviamente se tapa. Esto es algo lógico, básico, que deben de comprender, pero a la brevedad. Vámonos ahora con el tercer mal hábito, el cual tiene que ver con las baterías, mis protones. Y es que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta que la batería de una laptop, así como la están escuchando, generalmente tiene una vida de solo 500 ciclos de carga y descarga. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la batería que viene incluida en nuestra hermosísima laptop es capaz de descargarse desde el 100% hasta el 0% un total de 500 veces antes de que tenga que ser reemplazada. Esto pues es poquito, yo lo sé. Sin embargo, este número es totalmente subjetivo, ya que depende muchísimo del uso que nosotros le demos y de nuestros hábitos de carga. recomendamos muchísimo que no se acostumbren a usar la laptop hasta que su batería llegue al 0%, sino que la conecten a la corriente cuando noten un porcentaje el cual esté oscilando entre el 20% y el 30%, ¿ok? Ya que está comprobado que esto ayuda muchísimo a prolongar la vida útil de nuestra batería y que no simplemente sean 500 ciclos, sino que se triplique, cuadruple y que se vaya al infinito o más allá. También otro consejo que les damos es de que si usan todo el tiempo la computadora en el mismo lugar y conectada completamente a la corriente, escuchen muy bien, pues lo más seguro sería que desconecten la batería y la utilicen únicamente conectada a la corriente, así como lo están escuchando, evitando así la posibilidad de que se nos dañe la batería por estar siempre intentando cargar cada vez que se descarga, cargar, descarga, cargar, descarga. Sí, es un ciclo destructivo. Hay algunas laptops más modernas que tienen la opción de cargar la batería únicamente hasta el 60-70% para cuidar, obviamente, la vida útil de esta misma. Si eres uno de los que utilizan, siempre conectada considera utilizar estas opciones, por favor, no me las dañes, no las lastigues. Si bien es cierto que muchas laptops modernas cuentan con un sistema que deja de mandar energía a la batería una vez que está cargada, aún hay en funcionamiento muchas laptops que no cuentan con este sistema o no es tan eficiente como las más modernas. Así que el truco de desconectar la batería si no la estamos utilizando es una perfecta manera de cuidarla para que cuando nosotros la lleguemos a necesitar esté de rechupetes. Vámonos al cuarto hábito y este es otro de los malos hábitos que los usuarios comúnmente hacen con su laptop, el cual es abusar constantemente de la función o modo de invernar de Windows. Lo que pasa es que normalmente estás tú trabajando en tu computadora y te quiere dar una pequeña pausa. Ya sea para descansar o porque tienes algo más que hacer para después continuar usando la computadora. Si te quieres dar una pequeña pausita, aquí sería el escenario perfecto para que ustedes le pongan en modo invernación en su laptop porque sería en periodos relativamente cortos de tiempo entonces la quieren medio apagar pero sin apagar todo y que todo siga ahí. Sin embargo, si nunca apagas tu computadora y solo la usas en modo de invernación y esto también puede que pase incluso hasta días que la dejemos así, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que tu computadora no está funcionando totalmente mientras está hibernada, hay varios componentes que siguen funcionando y están tomando energía de la batería como la memoria RAM, el procesador e incluso a veces el disco duro están echándole talacha mientras está apagada así como bueno invernada entonces nosotros lo que recomendamos es que si dejaste de trabajar en tu compu y no la vas a volver a usar dentro de poco tiempo pues que mejor uses la opción de apagar así de fácil así de sencillo aprovechando de esta manera que se limpia caché te borran todos los archivos temporales se limpia tu memoria RAM y ayudas a la batería y a tu disco duro a que tenga una mejor vida útil esto es un consejo de oro nunca utilice ni Bernal no me gusta para nada ni en las computadoras de escritorio no lo hagan y vámonos con otro hábito que finalmente es el quinto y último hábito del que vamos a hablar el día de hoy no le pegues a la mesa es nada más y nada menos que no tener cuidado con tu laptop ah esto ya se la saben todos pero es que este es un mal hábito que si lo cambiamos a manera de prevención nos puede salvar muchísimos dolores de cabeza así como lo están escuchando y obviamente de tener que gastar muchísimo dinero porque ustedes creen que es un artefacto que aguanta todo y no si tú tienes la costumbre de comer o beber junto a tu laptop debes de tener mucho más cuidado ya que no sabes cuando pueda ocurrir un accidente caerle al teclado y irse a los componentes electrónicos y valer quesadilla también te recomendamos que si tu laptop funciona con un disco duro mecánico no seas tan brusco al momento de manejarla ya que obviamente después podemos tener errores de lectura y escritura y potencialmente dañarlo descomponerlo arruinarlo ya que hay que recordar que sigue siendo un disco duro y que obviamente está girando cuando lo estás utilizando son partes móviles bastante delicadas y susceptibles a los golpes vibraciones muy fuertes las cuales sin duda alguna podemos dañarlo permanentemente como le pasa a muchos que le digo oye pero todo fíjate que mi laptop ya no detecta el disco ya se desconectó siempre me dicen lo mismo no se desconecta se descompone pero muy bien en conclusión una laptop es una increíble pieza de tecnología es hermosísima que nos permite entretenernos resolver problemas de la vida cotidiana e incluso trabajar desde ella además no hay que olvidar que comprar una nueva laptop es una inversión bastante elevada y que tú vas a sufrir y que tu bolsillo va a llorar si la descompones por lo que hay que cuidar de ella para que nos dure el mayor tiempo posible y haciendo una práctica bastante fácil bastante normal cotidiana con todo lo que les acabo de decir y con eso tenemos todos mis querisísimos todos los hábitos eso quise decir con eso tenemos todos los hábitos ya hechos escritos hablados y mencionados por su servidor espero les sirva de mucho y nos vemos hasta la próxima chayito